Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella. Por ella yo daría la vida sin pensarlo tanto, por ella llegaría hasta el punto de arriesgarlo todo. Por ella ha sido la luz que alumbra mi camino, por ella que con su cariño cambió mi destino. Por ella ya aprendí a sentir calor en mi cuerpo, por ella fue que levanté mi corazón muerto. Por ella es que yo estoy viviendo la que enciende la llama que acaba mi cuerpo, por ella la que siempre, siempre, siempre mi vida ha agradecido. Por eso cuando mis amigos no preguntan por ella, vengo con orgullo, son de lo que tengo que siempre la quiero y me muero por ella. Por ella, 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 por ella. ¡Por ella, por ella, por ella! Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella, digo con orgullo, eso de lo que tengo que siempre la quiero y me muero por ella. ¡Por ella, por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Por 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 ella! ¡Vamos! ¿Saben el coro? Así como se lo dice. Digo con orgullo, Ella es todo lo que tengo, y yo me muero por ella. Ella es que cambia mi vida, que cambia mis sueños al entregarme su amor. Ella es todo lo que tengo, y yo me muero por ella. Me da cariño, me da nernura y me da placera y esa bendita mujer. Ella es todo lo que tengo, y yo me muero por ella. Si es que me pregunta que si soy feliz, si es que ella me da lo que me gusta a mí. Ella es que muero yo, muero, muero, muero. Por ella es que muero yo, muero, muero, muero. A traer de todo lo que tengo, y yo me muero por ella. Que llego a mi vida lo que había esperado Encomiendo que lo que necesitaba Y yo me muero con ella Ella pasó con la huella de mi corazón Ella pasó con la huella de mi corazón Ella fue la que siempre, siempre, siempre Me da su corazón Me da su pasión Me mató en el corazón La que siempre, siempre, siempre Es que me preguntan si soy feliz Es que mi llamada me gusta a mí Ella es, ella es La que siempre, siempre, siempre Ella es todo lo que llegó Y yo me muero con ella Ella es todo lo que llegó Y yo me muero con ella Con ella, por ella, por ella, por ella, por ella Yo me muero con ella La que siempre, siempre, siempre La que siempre, siempre, siempre Que yo me remeji Gracias.